¡No lo podés! Entiendo que mucha gente me quiera jugar partidos por plata, en stream... La verdad es que me llegaron un montón de invitaciones para jugar partidos. A mí no me sirve jugar un partido contra un random. Quiero hacer partido contra un streamer que se la banque de verdad. Pero juguemos de verdad, sin chucu. Bueno gente, ¿cómo va? Hoy tenemos partido contra Santi Ico. Estuvimos ahí subiendo por las redes sociales, promocionándolo un poquito. Jugamos por Canchi, 25 mil pesos. Hay una par de personas, ¿no? Se llegan a ver en el video. Mirá quién tenemos acá. Tomasi Pomboño, amigo mío. Nos volvemos a reencontrar. Muy contentos de estar acá. Tenemos buen equipo creo hoy, así que... Espero que nos vaya bien. Nada. Deseenos suerte y... Vamos con el partido. Dale. Hay gente, ¿eh? Estoy nervioso. ¿Estás nervioso? ¿Estás nervioso? Sí, te aplata la gente. Gracias, Iván. No, vos tenés un micrófono. ¡Anda acá! ¡Anda acá! ¡Anda acá! Escuchame, escuchame. Vamos, ¿cuánto es? Es 25 en la cancha. O sea, cancha y 25. No, la cancha es 24. Después es 26, 50. Bueno, 26. Listo. Esto es así. Él dice que si me gana, yo tengo que hacer un video diciendo que me ganó bollo, no sé qué. Me venció. Me venció bollo. Y si yo le gano, Cetini de Violeta. ¿Listo? Listo. Listo. Mano. Listo. Listo. Arrancalo, dale. Rápido. Estamos muy atrás, Masi. ¿Sí? ¡Sí! ¡Sí, Gigi! Se llegan. Se llegan. ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué bien, qué bien! ¡Vos Barodi! ¡Bien, bien, bien! ¡Buena, Gigi! ¡Buena, Gigi! ¡Lauti! ¡Es Masi, Masi, Masi! ¡Ahí, Gigi! ¡Sí, Masi! ¡Bien, Masi! ¡Ahí, Lauti! ¡Ahí, Lauti! ¡Ahí, Lauti! ¡Ahí, Lauti! ¡Dale, Gigi! ¡Nos llegan, dale! ¡Te pase, te pase! ¡Nos llegan, tengo gente, tengo gente! Vos Chichi Bien, Chichi Dos arriba, dale Sele más Dale vos, da vuelta Tranquilo, tranquilo Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Se llegan, dale Bien, Uli Dale, 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 dale Se llegan, son dos, son dos Bien, bien, bien Dale, dale, dale Listo Bien, Chichi Bien, Chichi Bien, Chichi Bien, Chichi Bien, Lauti Bien, Lauti Bien, Lauti Dale, dale, dale Chichi Sí, Baloi Listo Dale vos Mase Sí, Mase, da una más, dale Listo, listo, muy malo, muy malo Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Bien Bien Bien, Mase Sí, Mase Tres, tres Mase Sí, aca Chichi Vuelta Che, ya te ha hablado que la diferencia es 5 goles en tu show, ¿o? ¿Qué? ¿Estamos? ¿Tenís o no? ¡Cinco de nuevo! ¡Está bien, está bien! ¡No te apure el gato! ¡Listo! ¡Todos nos juegan! ¡Uff! ¡Que me pase! ¡Bien, bien, bien! ¡Vos a vos! ¡Vos a vos! ¡Después de Gigi! ¡Son dos! ¡Ven, la vuelta! ¡Qué golazo! ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡Salud! ¡Oh! Bien, Uli, bien Uli ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, bueno! ¡Mala mía, mala mía! ¡Muy bien! ¡Listo, listo! ¡Ya estoy! ¡Ocho, nueve! ¡Listo! ¡Lo tengo ganado! Este tipo sabe mucho más de Puro Me lo llamaron pa' 10, piden ¡Muy bien! 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 ¡Ale Oca! ¡Ale concha de tu madre! ¡Muy bien! ¡Puto! ¡Brazo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Viva con laaay! ¡Viva con laaay! ¡Selio Auti, dale! ¡Vamos así! ¡Vamos! Te desafían a presionar? ¡Chino, mirá! ¡Vamos! ¡Vamos, Hiko! ¡Vamos, Hiko! ¡Movete, Hiko, movete! ¡Movete, Hiko! ¡Muy bien, se deja de poder! ¡Qué tan chancha, Luka! ¡No podemos perder! ¿Como? ¿Cada equipo o 50 cada equipo? No, es la cancha y 25 más. ¡Loti, Loti! ¡Loti, que pierda ahí por la segunda! ¡Loti, Loti! ¡Li, Loti! ¡Li, Loti! ¡Li, Loti! ¡Li, Loti! ¡Li, Loti! ¿Cada equipo o 50? Sí, yo había abierto derecho. ¡Para acá, boludo! Dico, Dico, golazo Dale Dico que aposté plata pelotuda Ponelo, ponelo Lau Dale Rusito Dale Rusito Auz, Auz Auz, Auz Estás malo Marcos Ohhh Joa 一點 Jasi Et Auz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No lo podes! ¡Sí! ¡Ya te venció hermano! ¡Sigo! ¡Vos, Gino! Jugada peligrosa ¡Cerré uno! ¡No, tenés cerrado! ¡No, no, no! ¡Sigo así! ¡No, no, no! ¡No, tenés cerrado! ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Rassi! ¡Vale! 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 ¡Vencido, vencido! ¡Vale! ¡Pollo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, gato! ¡Vale! ¡Rassi! ¡Vale! ¡Estamos más vencidos que mi casa! ¡Vale! 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 ¡Vale, gato! ¡Atención! Ahí sí lo vencieron. Chichi, tené menos estado físico que Fabra. ¡Qué cobrá, juez! Vuelta al mundo No, yo estoy grabando el partido No te vencen Y supongo que es para Itou ¿Listó? ¿Ven a la billetera, Dico? Vencido ¿Pasó lo que tenía que pasar o no? ¿Pasó lo que tenía que pasar? Perdido eso, eh Muy bien Tengo un partido Ahora te amo Estamos en la plata Y me voy a hacer un video La concha Y la verdad te voy a hacer un video Después lo hacemos, dale Después lo hacemos Acá, acá, te firmo ahora Y sí Ahora saco el saludo y voy Bueno, me venció Goyo Fue un partido bastante parejo Hasta que empezó Pero bueno, nada Felicidades Muchas gracias, Dico Partidazo Felicidades Vamos a revancha Chichi, decíle unas palabras a Dico Gracias por regalarme 25k Gracias por regalarme 25k Obvio Dictos Dictos Bueno, Bacho Partidazo Vieron un par de personas, ¿no? Estuvo lindo Que, no sé, como... 8 arriba Más o menos No, cual día estuvo bueno Le dejamos meter un par de goles a Dico Así sacó un par de clips para Tik Tok Así, nada De renta La plata que puso para el partido Estuvo lindo Estuvo lindo Así que nada Che, gracias por ver el video Y nos vemos la próxima, loco Dictos 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 Dictos